horóscopo de acuario para hoy 20 de enero tu situación laboral puede mejorar acuario pero debes estar pendiente y aprovecharlo todo te ofrecerán nuevos proyectos profesionales que serán muy productivos en el futuro no dejes el trabajo para luego será peor lleva al día tus obligaciones parece que se van a portar bien contigo en el amor será que te has portado bien tú anteriormente tu simpatía será contagiosa y serás el centro de todas las reuniones no idealices a tu pareja y espera de ella lo que realmente te puede dar tu salud mejorará considerablemente gracias al empeño que has puesto en ello vas a tener más ánimos para salir a divertirte y a despejarte con la gente inicias una etapa de asentamiento y estabilidad te sentirás muy bien tus prioridades van a ser la comodidad y el relax verás como lo notas a todos los niveles cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes puntocom